Hola amigos que tal yo soy Alex Díaz de León en este vídeo les compartiré el detrás de cámaras de esta sesión fotográfica casual para 15 años les compartiré los parámetros utilizados así como el resultado final de cada fotografía espero les guste y los dejo con este vídeo no 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 no